Lo pide en la página oficial y lo pide en noviembre, todavía no me ha llegado. ¿Qué dices? Chau. 20 de noviembre lo pide. Madre mía. Pide. Nada, aquí hay paciencia y poco a poco. Hombre, estarás más acostumbrado también, ¿sabes? Yo lo pasaría fatal, tío. Es que aquí en Madrid de Tazón más nos tiene muy mal educados lo de Amazon. Lo pides por la mañana o lo tienes por la tarde, tío. A más tardar, en plan, es como, uff, ¿sabes? Dos días, en plan, lo pido hoy, mañana no, al otro me llega. Y ya es como, me están tocando los cojones, ¿eh? Qué va. No sé, son 15, 20 días. Al día, esperes un 45, 50. Sí, porque Aliexpress imagino que llegará a Península y luego lo rebotarán, ¿no? Sí, siempre va para el dúo. ¿Cómo que he entregado? ¿Cómo que he entregado? Ah, sí, Andrés, este sí, perdón. Está calentando muchísimo ya. Y antes se me petó el cyber, que no me salía del mapa, ni me dejaba clicar, ni nada. No me funcionaba el escape, ni el 1, ni el 2, ni el 3, nada. No me convenience? No. 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 Gracias. 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 Silverhead, tengo aquí una cuenta con tu autógrafo. ¿Te vas a pillar la casa del lado de tu casa? No, que va, si al día siguiente la habían vendido. Flipa. Y Álvaro diciendo, el Baron, no es tan buena oferta, no es tan buena oferta. Un puto diablo. La casa que me compré yo, 150 y son 180 metros de casa. Sí, pero no es lo mismo, cabrón. Aquí en Madrid es lo absoluto. Buenas, guapísimos. Sí. ¿Qué pasa, Chávez? O sea, esa casa porque había que meterle reforma y tal, pero el precio a mí me parecía la hostia. Bueno, decía que no y tal, pero mira Borja que ha vivido aquí. Decía lo mismo, ¿sabes? Que era muy buen precio. Y encima lo que lo tenía muy redondo es que el coñazo de la reforma y tal es que mientras tanto estás puteado, pero yo teniéndolo aquí al lado, ¿sabes? Ya ves. Habría triunfado. ¿Has visto a Rogue? Está arriba. Pero me han dicho que no estabais... Pues te han dicho mal. Vale. ¿Qué pasa, Chávez? ¿Qué supieras tanto? He venido de andar 20 kilómetros. Pero como te... Pegas esas pateadas últimamente. He subido al monte. 500 metros de altura. Por un colega, Mike. ¿Qué? ¿Te vienes a esto? Venga, va. Eso no es un colega. Hijo puta, me ha quemado entero. Me han matado. Subiendo el puto monte, rojo. Eso no es un colega ni es nada, tío. ¿Eh? Perfecto, ¿cuántese? Eso no es un colega ni es nada. ¿Qué? ¿Cuál es donde se ven esas cosas, tío? ¿El deporte sano? Una mierda, chaval. Te he engañado. Ah, sí. Ya te digo. Yo nunca me lesionado tomándome aquí un cubata mientras juego a Minecraft. Correcto. Correcto. Pero yo me he hecho una 15 de rodilla hasta no sentada en el ordenador. Hostia. Por la mala postura. Ah, bueno. Es verdad. Las cosas mejorarán. Deis oito. oramos todavía es en general. Deis어도 a很多 meses. Camila mientes. Es de las cosas. Nunca para ver en la próxima semana. Ab validate Al horario que terminara, estando de todos. Well, as ofertaículo hasta ahora… siendo el título. Treasure, ¿ 後 Duca merk ¿Y ahora qué? Ahora puedes irte a la mierda. Yo me he rayado un segundo ahí del Cierrefour, que me he puesto a jugar, ¿sabes a qué? Mal diable, ¿no? Bueno... Pero yo... Un monte de diablo, tiene una pantalla completa, todo súper... Nuevas robos... Está muy bien, la verdad. Está rebalanceado. Juego para frikis. No, sí, sí, sí. El juego es su día, pero se ha intentado mirar el chaval en el juego. Debajo me pongo a jugar al City Skylines. Yo creo que mis juegos ahora en adelante terminan que ser... ¿Ya? Sí, deje clic. No, no, deje clic, clic, clic. Qué bonito que da esto. No me gusta esto. ¿Por qué FIFA no... No me gusta, ¿no? ¿Has visto a Rue? No. Hoy no. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí. No. 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 Ese cabrón dos veces, por si acaso. Se espiñaron una puta mía de Ginebra que marcha vieja por venir aquí. ¿Tú solo o no? ¿Por qué? ¿Quieres pedos? Se vas a hacer en navidad y eso, John, ¿bambando a tu tía? Ah, sí, voy a donde vivían y... Mucha buena y mucha vieja... Voy a caer pa' la una y... ya está. ¿Qué pasa? Porque han puesto el control este. El toque de queda, que diga. ¿A quién está ahí? Yo me quedo en casa también, o sea... Sí, ya. Reunión privada, ya lo has dicho. Te prometo que seré súper. Además, joder, tío, hace tiempo ahora me veo un puto cubana. No sé. Yo estoy a la pinche y digo, jaja, que ganas tengo de un cuarto de indias que me ha pasado. Dios, odio esta puta tía. Odio a estos... Un segundito ahora mismo que se ha sido... John... A ti no te conozco. No es problema... Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silver. Necesito tu ayuda. Estamos esperando a un cliente. Un cliente que valora la discreción. Tanto que no ha aparecido ni él. Pues no tiene sentido quedarnos aquí. ¿Sigues cabreada por aquello? ¿Por qué, Johnny? ¿Por aquello de mentirme en mi puta cara y poner en peligro a mi gente? ¿O porque te estabas follando a otras tres a mis espaldas antes de que cortáramos? Mira, sobre lo nuestro, ya lo sé. Pero no tenemos tiempo para... sentimientos. Yo no tengo prisa. ¿Nuevo socio? La verdad es que exageran mucho cuando hablan de tu encanto. Quizás solo se esté apagando con la edad. ¿Tienes chamba para nosotros, roquero? ¿O viniste solo para estar de hablador? Tengo un trabajo. Punto. Es urgente. Pero tengo la pasta. Te acomodo. No te metas. Esto no es asunto tuyo. Lo es ahora. Este roquero habla de feria. ¿No lo entiendes? No ha venido por un puto trabajo. Solo quiere joderme. La última vez. Esta vez serás más inteligente. Pide los edis por adelantado. Entonces... ¿Cuánto roquero? Esa la saca. Si preferís pasar, lo entenderé. Si querías captar mi atención, ya la tienes. Pero si vienes en busca de un descuento de carnales... No es mi pedo. Joder a las corpos bien jodidas. Eso lo hacéis vosotros por diversión. Por diversión, pero no de a gratis. Eso lo dejamos para los roqueros. No sé. Típico. Es importante. Decidme cuánto. Ah... Entonces cagas dinero. ¿O no crees que viviremos para cobrarlo? Como sea, roquero, vienes con nosotros. Hecho. Trato hecho. Sí que era urgente. Johnny. ¿Cómo coño no te has enterado de que te seguían? Señor Silverhand. Te vienes con nosotros. Claro. Deja que me acabe esto. ¡Los ataques! ¡No me das pena! ¡Muy bien! ¡Sigue así! Va, Nergis! Para mis minilatos, loco. ¿Eh? Para mis minilatos, loco. ¿Cómo se llama? Está arriba, vale. Es que no le gusta. Estoy jugando hace poco además. Nunca había jugado. Ah, ¿entonces así quieren jugar? ¿Para qué dispara? ¿Para qué dispara? ¿Para qué dispara? ¿Qué? No digas que te vea. ¡Cubrirme! 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 ¡Solo estamos entrando en calor! ¡Hay que irse ya! ¡Afueras! ¡Lajado! ¡Lajado! ¡Tenemos muchas bajas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Deja algo para mí! ¡Suscríbete! 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 Está guay No, está bien No voy a dejar el 2º y está muy bien Si lo que le he dado en trope con esto No ha estado, eh Parece que eres fácil a ver ¡Al ascensor! ¡Rápido! ¡Manos a la obra! ¿Vais a tardar mucho? Se ha montado un buen follón. Habrá más abajo de todo, pero vamos, fijo. ¡Abrir fuego! Nos estacionamos afuera. ¿Quién es? Thompson me está esperando en el coche. ¿Quién? Prensa. No lo conoces. ¡Estás muerto, chico de loco! ¡Disparad! ¡Lucha, lucha! ¡Vuelvo enseguida! ¡El helicóptero morirá a volver! ¡Uy, lo hará! ¿Alguien más? Más rápido. Vámonos cagando leches. ¡Viva, coño! ¡O seguiremos de frente! ¡Tenemos compañía pisándonos los datos! ¡Suéltala, arasaca! ¡Mierda, suéltala! ¡Si le dan al coche, estamos jodidos! ¡Cubro! ¡No ha estado nada mal! ¿Y ahora qué? ¡Hay que despistarlos! ¡Ve por la derecha! ¿Aguantas ahí? Creo que los hemos... Lo parcaré para que podamos hablar. Ok, ¿a quién tenemos que rescatar de Arasaca? Alt Cunningham. Netrunner para ITS. Ya. La torre. La habrán llevado allí. Genial. ¿Cómo... ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Alguno de vosotros dos, retrasados, tiene un plan? Sí. Distraerlos. Hacer ruido. Se coloca justo debajo de las ventanas de Arasaca y le mete caña. Corre... Corre... User joined your channel. Buenas tardes. Buenas, jodísima. Buenas. Ahora vengo. Ok, ya. Revienten los cristales. Revienten los cristales. Será un bolo inolvidable. De momento, se desconoce la cifra exacta de heridos durante los disturbios. Pero tenemos corresponsales en la torre Arasaca. Y todos confirman que un agente psicoactivo se ha propagado por la zona y ha afectado a los presentes. Vete. ¿Estás grabando todo esto? Ajá. ¿Por qué? ¿Quieres saludar a la familia? Haz lo que tengas que hacer. Pero no te pongas en medio. ¿Ese Thompson, lo conoces bien? No. ¿Acaso importa? No me gusta. No me fío de él. Y grabar da mala suerte. ¿Qué? Mala suerte. ¿Y si luego encuentran una grabación de nosotros entrando en la torre Arasaca? Ya nos preocuparemos por eso después. Vamos, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué es callarte? Sí. Estoy gritando, joder. ¿Qué demora? Vale, concentrado. Hay que encontrarlo. Aquí vienes. Aquí vienes. ¡Va, va, va! ¡Va, va! Terminamos con esto. ¿Te has dejado los cuartos? ¿El qué? ¿Te has dejado los cuartos en el Racing? No. Tengo un ver bien que coger. Creo que voy a coger el Huracán, el BMW, el IR-01. ¿Para qué los dos? Porque me gusta mucho el Lamborghini. Y me gusta mucho el BMW. Vale, vale, vale. No, ninguna. Sin problema. Y es cuestión de... ¿Te gusta o no hay ningún problema? Yo creo que ahora había hablado contigo, que digo, joder, es que ha hecho en falta más un puto Lambo en eRacing. Y tenía ganas, tío, de que metieran un Lambo. Y el BMW, porque sí, porque mola también un montón y va a ser con el que corran estos, que lo han pillado ya. Y lo que no sé es si coger... Sí, lo ha pillado. Pues no. Tú lo vas a pillar y lo ha pillado Alberto. Sí, sí. Entonces, ¿qué preguntas, cabrón? No, yo lo pillaré más tarde, pero sí, sí. Vale. Y luego lo que no sé si pillar es Mon Panorama y el IR-01. Porque el IR-01, sí, está muy chulo y tal, pero teniendo el Indy que me sirve para las de Endurance y tal, y luego no lo uso prácticamente, pues no sé si le voy a sacar partido realmente al IR-01. ¿El Indy no tiene Endurance? ¿Cómo que no? Tiene las 500 y hay cosas... ¿No? ¿Pero son los Endurance? ¿Las 500? Bueno, son... Sí, pero tú me entiendes. Que es carrera larga, vaya, que es donde voy a correr yo. Bueno, pero en carrera larga tienes la 500 y ya está, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, pero bueno, tienes Sobal, tienes Roaz... Hay más variedad, más posibilidad de usarlo que el IR, ¿sabes? Que al final el IR es la serie normal y punto. Y es lo que te digo, si no manejo muy bien el Indy, pues para ponerme con el IR, no sé. Así que no sé, igual pillo esos dos y... Y mon panorama, que con tres ítems ya me hace el descuento y no me caliento más, ¿sabes? Que ya bastante calentada es. Al final luego corro dos carreras al mes y cada season me gasto en coches y circuitos. Al principio, cuando se empezó en racing, que es... Sí, 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 ahí. Hombre, ya voy teniendo así un grueso de circuitos bastante de frente. Estas sí son porque han metido long beats, pero me faltaba Montegui tenía de los que solo correr así y todo. Bueno, pues Montegui ni te moleste, o sea, ah, no. Muy más viendo eso. Muy poco, muy poco, muy poco. ¿Cuánto sale? Muy poco. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Sí, pero el trozo ese de las curvas enlazadas hijas de puta con piano y muro a 10 centímetros de la trazada y vamos a ver. ¿Simismo slide, eh? No, lo mismo. Lo veo más peligroso del otro que normal. Lo veo bastante más cabrón, ¿sabes? El Montparorama. Vamos, un programa subida, única primo. A mi me mola mucho ese tipo de... Es muy... Claro, está bien. ¡Me ha atacado! Y la ves. ¿Quieres jugar? ¿Cortigo? ¡Vamos! ¡Puto idiota! ¡Más viejas, que te vea! ¡Más viejas, que te vea! ¡Ves de aquí! ¡Más viejas, que te vea! ¿Alguna sugerencia? Déjame probar. ¡Me cago en la puta! ¡Más viejas! ¡Pruébalo, esto! Ah... Ya veo por qué lo trajimos con nosotros. ¡Muy bien! ¡Abrir fuego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Casillas, vueltas matriz! ¿Qué le has hecho a alt? ¡Pregamó el llamador! ¡Oual! Asistente de director ¡Quítate del medio! A las oficinas Obviamente jugarlo Pago bajo el pobre hombre No, pero como entrenador de porteros Igual Lo único que le pondrán en las oficinas Vamos, no me hagas esto Joder Tengo algo que era para entrenarnos y a mucha gente le va a respetar, la verdad ¿Qué coño haces? ¿Todavía estás grabando? Esto es lo único que podemos hacer ahora No me lo dices a un tío, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro para segundos, y tú no lo hacías No, capta, casada No está O sea, a ver ¿Para ya? ¿Quieres matarlo o qué? ¿Sabes? Lo que haces Pero Si le hacéis Esa mentalidad Y antes de Desde las capturas muy muy inferiores del chavalillo de 7 o 8 o 9 Ahí sí puedes cambiar de escupondido la zona de suerte Ya con mayor emplausos De 15 para arriba ya Olvídate ¿Qué? Johnson ¿Qué fue de él? Ni idea, no volvimos a trabajar juntos Tal vez porque le partiste la cara para sentirte mejor Era un buitre Quería utilizar a Ad desde el principio Cuando los de Arasaka se la cargaron Para él eso fue la quinta del pastel Joder La habría matado él si no lo hubieran hecho ellos Todo por su historia de mierda La grabación ¿Qué hizo Thompson con ella? ¿Debó hacer la pública? Ni de coña Nunca me has contado ni la mitad sobre algo ¿En serio? ¿Por ejemplo? No sé ¿Qué erais pareja? Que escribió el almecida Que está muerta ¿Cómo coño va a ayudarnos ahora? El espíritu... No está muerta Consiguió escapar Y el cadáver Alt huyó A la red Putas milongas Ya he oído muchas Sobre runners Que huyen a la red De nunca jamás No pensaba que tú fueras a contarme No hace falta que me creas Siempre que hagas Lo que yo te diga ¿Cuándo te enteraste? Cuando contactó conmigo Al poco tiempo ¿Y? ¿Qué dijo? Que estaba atrapada En una subred de Arasaka Pero no podían hacerle daño Y me dijo Que no fuera a buscarla ¿Qué? ¿Por qué? Por una vez Quería que lo dejara pasar Porque ya había palmado bastante gente por nada ¿Y? ¿Qué hiciste? Primero me agencié dos cargas de monoclares Luego volviste a la torre a la sala Y Rogue te acompañó Otra vez Le pagué Lo dijiste tú Era la mejor Tenía contratos para elegir Pero por alguna extraña razón aceptó un encargo de un rockero con instinto suicidio Un puto rockero al que Arasaka no paraba de joder de la mano Eran otros tiempos En aquella época Los mercs no solían venderse a las corpos Solo había que gritar Vamos a joder a Arasaka Y se corrían todos en los pantalones Incluida a Rogue ¿Cómo sabes que Alt sigue bien? Ha pasado medio siglo Y te lo has tirado encerrado en mi cosquilla Deadwatch podría haber dado con ella hace años Lo intentaron, créeme Pero sus sesos de mosquito no pueden enfrentarse a una IA libre que sabe cómo piensa la gente Estaban muy ocupados buscándola en el palacio de Cristal Pero ella estaba construyendo la ciudad fantasma para Kantao Los hijos del vudú creen que está más allá del muro negro Donde nadie puede tocarla Y Pujita está frita por cruzarlo y llegar allí para conectarse con Alt y hablar con ella ¿Ya te estás cagando? Un momento Un momento El constructo ¿cómo está? Muchos datos sin corromper Convence a Alt de ser auténtico ¿Qué coño significa eso? Pues ha aparecido más que un momento Pude ver un buen trozo de la vida de Yone Y de Alt Es posible Altos conectados a Alt Enlazados con fuerte traza de memoria en constructo Muy fuerte Memoria seguro activa Un potente respuesta emocional Luego proyecta autoconciencia Joder, ya te digo que sí es emocional Bueno Ha funcionado Sí, extraemos fragmento de engrama de Silverman que necesitamos Ahora listos para contactar con Matt Antes debemos ir más profundo Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras Pocos pasan a otro lado Y nadie vuelve aún Ella es primera No sé Que no tienes ni zorra de que hay tras Pero pronto ya vemos Y a salvajes sin restricción He cumplido mi parte del trato Ahora te toca a ti Antes de que cruces el muro Quiero que me quites a Yone de encima No lo cruzamos Tú llevas código a otro lado Joder Debería haberlo imaginado Nunca tuviste ninguna intención de ayudar ¿Verdad? Esa es cosa que me importa ya Tú serás quien acaba todo esto No es que tenga muchas opciones, ¿verdad? Ve ¿Cómo paso al otro lado? ¿Brillet? Halt Johnny No puedes quedarte aquí Halt ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Hablaremos aquí Tranqui Deja que me ocupe Johnny Has cruzado el muro negro para ver ¿Eso significa que estamos bien? ¿Hay buen rollo? He reconocido el código de tu engrama Pero no sé por qué estás aquí Para darte la oportunidad de pagar Lo que te sacara de la torre salva V, esta es Alt La mejor netrunner que Night City haya conocido Alt, este es V Tienes que salvarle la vida ¿Qué hacías con Bridget? ¿Sigue viva? Sí, pero ahora mismo no es necesaria ¿Qué quieres? ¿Cuánto me costará? Salves la vida La propaganda de Netwatch ha sido efectiva ¿Me ves como un demonio que exigirá un pacto firmado con sangre? Mira, yo solo intento sobrevivir No te puedo ayudar ¿No puedes o no tienes? No puedo Para intentarlo necesitaría acceso a tecnología más avanzada Pero si es tu tech, tú creaste el almicida El programa que yo creé poco tiene que ver con la versión de Arasaka para sus fines particulares Vale ¿Y qué hay de Mikoshi? ¿Suficientemente avanzado? Si pudiera acceder a Mikoshi Haría que desapareciera Bien, eso ya es algo Te metemos en Mikoshi y tú ayudas a uno Trato hecho El mejor netrunner de la ciudad ¿No puede colarse en Mikoshi? Allí soy una amenaza bien conocida Tengo una capa de hielo ¡Qué rico, John, tío! Lo siento, lo siento Un espejo de trato que presidia No veo bien Me niego a que me vuelvan a encerrar allí ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer con él? Con el almicida que hay dentro de Mikoshi Crearé un constructo de ti Después, desenredaré tu red neuronal de la billona Por último, volveré a inyectar tu engrama en tu forma mortal Entonces, me salvas la vida Pero para ello... ¿Has acordado de la URSS alguna esta semana? Era Nurbur, ¿no? Yo no sé, igual el sábado Estoy hablando con Alberto El sábado no podía No sé si el domingo, el sábado No sé, no sé qué haré Eran tres horas, ¿no? De Honduran, sí Tú no te animas, ¿no, John? Tegochi corre GT3 Z4 corre Ah, bueno, todo el Ferrari El Z4... En principio corre, ¿no? No han metido el BMW Sí ¿Eh? No, ya no es que la haya metido en el BMW Que lo han metido Es que el Z4 está retirado ya Ah, no sabía No empezó ni la temporada Por si quieres que probemos el BMW, Cháver Tengo el Ferrari Pero vamos a ver No te vas a comprar el BMW Más adelante ¿Y por qué? O sea Razóname eso No me van a gastarme Porque si me toque comprar No sé cuántos es paquetes Y al final de proceso Bueno, los créditos Te cuenta Miquel Para lo del paquete también Porque compra Es lo mismo, ¿no? Dólares Vale Sí, sí Pues utilizar mitad de código O sea, mitad de points Sí, sí Y mitad de dinero Sí, sí, sí En gravas neuronales Se guardarán como datos El resto dejará de existir El resto El alma No fija quién bautizó el problema Pero el almigida hace exactamente Lo que su nombre anuncia Pues ya no quiero escuchar más gilipolleces V vuelve a meterse en su cuerpo ¿V verdad? Nada cambia Sí, sí En gravas neuronales No cambia No cambia Pues tenemos un plan Pero como llegaréis a mi cosi He creído Tío, se me ha quedado una música rayada Lo único Bueno, sí Yo tengo B Que pensé que no había bajado a A D A D Desde B Joder Perdona, A C Hubo gente que bajó de Pro A D En las 24 horas de Spa Del año pasado No había No había Limited off-tracks en Endurance Antes Como no había limited off-tracks En Spa puede ganar tiempo Es como muchos off-tracks Entonces había gente que Pues eso Como Como golosinas Hijos de puta, tío Tiene uno de esos y le tallo Hay que probar, yo haría lo mismo Romperemos una ventana y te colaremos Ah, espera ¿Me dices que saldome en plan Simón Luego uno más seguro, dos más rápido? No confías en su estilo Pero tienes mi palabra Que te colaremos en un Pero como se me guía Pues claro, yo estoy pegando atajos Y adición ¿Dean Simón por fuera? Sí Hay acuerdo Ah, vale ¿No por qué? Porque ahí hay slowdown Te cao O Ruz lo mismo O Ruz Los tracks de Radillion Pues que te la sube y lo haces Te dejarán pasar Sí ¿De Radillion es lo de todo eso? Curva de izquierda O sea, primero Hacia derecha Es la segunda Sí, la segunda La de ya casi que estás en el Ahora iba el todo Casi no, se arriba el todo La última curva de Ruz Pues está Ruz y luego Radillion ¿Cómo? ¿Has dicho el domingo? El sábado El sábado ¿Qué hora es? Yo el lunes me examino El sábado El 28 ¿O es el marido? Estoy volviendo A ver A ver Cuando me examino Espera Vale, un momentillo Voy a empezar un nuevo Y ahora mismo Pero Sí Bueno Vale Si no te he dicho aún ¿Qué? Y ya No Vale Me voy a empezar El 28 de diciembre Por el lunes Me examino O sea, que el domingo Estudio Está muy bien Eso de dejarme vendido Así hacéis las cosas Quizá debería avisar a Ethical hacking ¿En qué? Ethical hacking Sí Ni loco Sería una pérdida de tiempo Menos mal que aquí acaba todo No quiero cuentas con vosotros Pues tú sales Oh, por fin Sí Así que a ver qué tal se me da Tendré que empollar bien estos días Bueno, si no, pues hago un jamón 5J Ahora en Navidad Seguro que viene bien Vale, ya estoy, chavales ¿Por qué un jamón? Ah, porque Que se lo pase a estos, ¿no? Que del Ezeconcil Claro, coño No, porque te lo comas tú No te va a ayudar mucho, la verdad Bueno, escucha Una buena alimentación Es muy importante Será lo que te preocupas tú Por tu alimentación Venga, hombre Eso te iba a decir Que no es el caso ¿A quién vas a engañar? Pues llegó el medio de una vueltas en 2LIFE Para ver qué tal voy ¿Qué hace? Que no corro con los G3 en 2LIFE Bueno, te lo voy a mirar Uff, uff Qué miedo Qué miedo Tú corres el fin de también No Yo sí corro, era una carrera Si voy bien Aprovecharé para farmear Si voy bien No vendría a farmeadita, la verdad ¿Cuántas horas? Una carrera en ese circuito con el GT3 Desde la Season 3 de 2019 ¿Cuáles? Año y pico Una preguntilla, papis ¿Cuántas horas son esas movidas? Ah, tres ¿Tres horas? Ah, entonces no es mucho Hora y media cada uno No, no puedes hacer hora y media cada uno No ¿Cómo que no? No, porque... Los Steam son de una hora Bueno Sí, pero vaya ¿Es el de una hora? ¿No son cuarenta y pico minutos? No, en el GT3 no Una hora Cincuenta y cinco minutos O cincuenta y pico Es que claro NosLIFE no sé exactamente Cómo coincide NosLIFE es un poquito especialito Pero en circuitos normales Son... No llega a una hora Son cincuenta y cinco Cincuenta y ocho minutos Depende del circuito Da igual Que si quieres hacer tú Las dos horas Así que eso Uno tiene que hacerse dos Stings Lo suyo Para hacerlo más Igualado Que uno empiece Hagáis cambio de pilotos Haga otro el segundo Y... Y ese segundo Que haga el tercero también Que será más corto A menos Hacéis los dos Un Steam completo Que son el primero y el segundo Sí, pero bueno Que escucha Que también podemos parar La mitad de un Steam Y me suda lo huevo ¿Para qué vas a perder tiempo? Claro que... Tampoco vamos a... Estamos locos Y loco se vive mejor Lo decía, piensa Esto... Todo esto Lo hace gracia Porque hablamos Como si no fuéramos A parar más veces Porque hemos reventado el coche ¿Sabes? A ver... La estrategia Es graciosa de todo No te fueses a dar la hostia Ya, ya Sé quien me dice Pero que no venía hoy ¿Que luego te la das? Pues te la das Ya que no es la estrategia Pero desde un principio Coño No vayas a hacer la estrategia Diciendo Bueno, como nos vamos a matar Hombre, no Cuando nos matemos Cambiamos de piloto Porque alguna carrera Por cojones Alguna carrera Algún día Vas a terminar sin matarte La primera No tienes nada de reparaciones Ni nada Por cojones Es obvio ¿Qué vas a hacer en esa? Ya preparas la estrategia Diciendo Va, total Nos la vamos a dar Cuando no te la deste Es un problema con la estrategia La estrategia realista Lo que no es ahora mismo que irá mejor Si el Mercedes o el Ferrari Como llevo sin correr año y pico Pues eso Mercedes o Ferrari ¿Con qué puedo correr? A ver Vamos a mirar tiempos En el VRS Mercedes 756 58 8 0 El tema es que el Ferrari Irá mejor por los pianos Que el Mercedes Eso sí sé Vamos a ir por el Ferrari Pues ¿Qué será más seguro? Digo, ya será mejor por los pianos Cuando pidió un piano Era más seguro el Ferrari Aunque nunca he sido yo De motores Traseros Como traseros Motores a la mitad del coche Nunca se me han dado muy bien T Multisco No No Enhorabuja No Do No No Es En todo este año Bueno, sí, me di una hostia Cuando estuvo la ILMS que ocurrió con el P1 Y me di una hostia en la primera vuelta Pero quitando el P1 No me he dado todavía ni una hostia Yo solo en los live, ni una Pues yo Como ocurra pasar a ver tú De todas las formas y colores Hostias me he dado practicando Practicando, sí, obviamente Me he dado muchas Pero en carrera me he dado hostias contra otros coches Eso que vas a adelantar a alguien O lo que sea y te das la hostia Culpa mía o no culpa mía Tengo otras dos Pero eso de que vas corriendo por los live tú solo Y de repente te das la hostia No tiene ni una sola este año En carrera Y este jueves hacen la actualización de Refactor 2 Y ponen el matchmaking De Refactor 2 se meten en el matchmaking Yo lo tengo en Refactor 2 Lo que pasa es que eso tenía licencia anual también, ¿no? No Yo cuando corrí yo, sí ¿Qué? Al principio del todo, sí Pensaba que no tenía No sé, yo no lo tengo, ¿eh? Yo con el Racing Y cuando quiero hacer el Canelo Quiero correrme una carrera así Quiero correrme una carrera de las calles Sin entrenar Y simplemente quiero correr Refactor 2 Resactor 2 Resactor 2 Pero es que en Resactor 2 me lo pasé muy bien con el F4 Coño, qué graciosillo Mira a tu alrededor Mira lo que le han hecho al barrio Y me he cogido ya vacaciones La última semana de enero La última semana de enero La última semana de enero es la Daytona, ¿no? Bueno, Daytona es el 23-24 Pero no sé si es el último fin de semana A mí me han dicho hoy que nos dan 4 días de vacaciones Y 200 pavos por navidades Ojo Sí, porque había habido ahí un jaleo con las vacaciones Y... Y eso Ha sido a gusto, coño Entonces No sé si cogerme también la de enero, tío Porque es mi cumple Entonces cogerme del 23-24 Que es la carrera A la siguiente semana, ¿sabes? Sí Y así Corro la carrera Tengo toda la semana de vacaciones Celebro mi cumple Y ya vuelta al trabajo Porque caen puto lunes Y no hay cosa peor que ir un puto lunes de cumpleaños A ver, a mí me la pela Pero si quieres celebrarlo Sí, una mierda Bueno, el bocacito es todo Pero lo mejor que sabes hacer Es matar chatarreros por calderilla Pero que es lo peor Que no tenía ni que hacerlo Y lo voy a hacer Eso es lo peor ¿El qué? ¿Cogerlas? No, currar Ah Pero ¿y por qué vas a currar? No le he dicho que vas a coger vacaciones Eso no me he enterado No, no El día de mi cumple, digo Ah Pero ¿y por qué no tendrías que hacerlo? Porque me dijo un compañero Para hacerlo Nuestros en Navidad Lo que hacemos Mi cumple es el 29 Y lo que hacemos Esos tres días Que trabajamos Trabajamos 29, 30 y 31 Tenemos que cubrir la oficina Simplemente Que haya alguien Que haya alguien Para recibir los paquetes Que vengan de los mensajeros De los distribuidores nuestros Y sacar las cuatro tonterías Que haya que sacar esos días Porque nuestros clientes Casi no trabajan No tenemos trabajo esos días Y entonces lo que hacemos Es que vaya uno a la oficina Y ya está El resto que esté Pues acaso en llamada Pues si pasa algo Que el otro no sepa hacer O lo que sea Pues que te llame Y ya está Y me dijo el compañero Bueno, ya que el 29 es tu cumple Hago yo 29 y 31 Y hacer esto del 30 Que no, hombre Tampoco me parecía bonito Lo que hacemos es sortearlo Corteamos y ya está Y me tocó a mí Trabajar los dos días El 29 y el 31 Y en el 30 Nunca ha buscado Que me da igual O sea Va a estar en casa Y me dices que yo que sé Que puedo salir con los amigos Hacer algo A estar en casa Me la pelan Pero muchísimo Pero y es un poco rollo Lo de que se han partido ¿No prefieres dos días juntos Y ya descansar? A ver El tema ese, claro Sí y no Porque que se coma los dos días Se los come dos días Que pueden ser enteros En la oficina Depende del curro que haya Y el 31 Nunca es entero Ah, me acuerdo El 31 A las 12 A la mañana O a la una Como tarde Te dice el jefe Que te pires Entonces el que trabaje Los dos días Uno de ellos va a ser Sí o sí Solo la mitad Ajá El mío es que en Ordan No se trabaja directamente Ni el 24 Ni el 31 El mío tampoco O te estemos quebraba Ni el 24 Ni el 31 En vez de hacer La reformada No es En Ordan libre Claro Nosotros si es que te viene De repente Se le cae la red A un distribuidor de comida Y qué haces Claro, a ver O sea Nosotros No Trabajamos Los empleados Normales La guardia está disponible Y Nosotros no tenemos guardias Y como se llama Y el 24 7 también Sabes Hay gente ahí Trabajando Nosotros no tenemos de eso El año pasado Al final Estuvieron hablando De prepararlo Para que pudiera ir a casa La persona del 24 7 Las dos personas Vaya Pero no sé al final Si se tomaron las uvas En la OFI Ahora me ha visto la curiosidad No sé qué pasó Ah, que tenéis Tenéis coberturas En la OFI Claro Nosotros tenemos 24 7 en la oficina Gente Es que nosotros Nosotros En la empresa Tenemos No lo hacemos nosotros La Cirlanda La CELASED Y el que está De guardia Se lleva El portátil A casa Y está Con el teléfono De guardia Y ya está Claro Pues El rollo Es que esto es un servicio De monitorización Entonces No sé No sé El año pasado Me acuerdo Que lo estuvieron Intentando ver Pero No sé En qué quedó La cosa Bueno Listo Eres un capullo Sabes Y tú Eres un cabrón No sé Al final Vamos a ser Tal para Cuál Se lleva 20 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 Uff, apuestar al TCR como gira esto, chaval. Entra en curva y todo. Ya, además, te lo has notando que cuando aceleras no se te va de morro. Por eso estoy acostumbrado en la Lara. Yo me meto en un coche de turismo y de repente haces estas cosas y... Te voy a contar por qué quiero destruir Arasaka. Pero solo lo haré una vez. Va. Vale. Los corpos dejaron sin agua a los granjeros y luego sin tierras. Los he visto convertir... Pero intento girar con un TCR con el freno y no me pasa. Y vaciarle los bolsillos al personal. Lejos de conformarse con nuestras vidas y propiedades. Ahora quieren nuestras almas. V, si estoy en pie de guerra, no es porque tenga el capitalismo atravesado ni tampoco por nos... El freno motor, que malo es. Natalgia patriótica. Esto es una guerra entre el pueblo y un sistema que se ha descontrolado. Es una guerra contra las putas fuerzas de la entropía. ¿Lo entiendes? Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo. Si tengo que matar, lo haré. Si tengo que usar tu cuerpo, lo haré también. Hostia puta. Puede que no lo entiendas, pero algún día lo harás. No. 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 No, no. Vamos a ver que el Ferrari va bien por los pianos porque si esto sirve por los pianos como se deis mal me cago en mi puta vida puta mierda coche que son los gt3 que son los gt3 que son los gt3 eh Judy que tal? V puedes venir ahorita ha pasado algo? si solo ven se se ¡Oh! Con el subiraje en las frenadas, tú ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera de mi vista! ¿Debería decir hola? ¿Diga? Esta clínica no está nada mal. ¡Es una de mejores en toda ciudad! ¿Sorprendido? La gente cree que Pacífica es Tercer Mundo, con niños jugando descalzos entre ruinas, pero ellos no ven la Force que duerme aquí. ¡Ja! Algún día se darán cuenta. Busco ponerme un implante. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Tú eres el matasanos, ¿no? Sí, para mi gente. Te prometo que valdrá la pena. ¿De verdad? ¿Cuánto valdrá Exactamón? ¡Gracias! 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 Bueno, me doy una vuelta con la meta, a ver si la termino. Hagan sus apuestas, ¿en qué kilómetro me doy la hostia? Que nombre, ya verás. ¿Has que tolla las gafas o qué? No, tío. Este es Sidney, por eso quería correr. Y para probar el volante también, no he probado ninguna de las dos. Entonces, aunque tenga que estudiar, me molaría pues eso, ¿sabes? Ya. Y para probar el volante también, no he probado ninguna de las dos. Gracias por ver el video. 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 ¡Vil! Ojo que llego a la mitad del circuito. No se inundarme la hostia, si no se necesita ni siquiera otra. Necesito conductor. Orgulloso me siento. Ojo que llego a la mitad del circuito. Así que vamos a dejar esto cerrado. ¿Quién es lo que hace falta o lo que dicen es mentira? Vale, me apunto. Pues ven a Japantown por la entrada del mercado. Toca el claxon y me acerco. Hasta luego, V. Por hablar. Mudcurve. Me doy a la hostia dos veces en Mudcurve. Me doy a la hostia. ¡Vamos a la hostia! ¡Vamos a la hostia! No sé qué divertidos. Nos dicen lo que sea. ¿Le puedes darme un puto a cortar a césped? Que no va a pasar bien corriendo aquí. No lo agarró bien, tío. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo paso al otro lado? No, 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 no? No puedes quedarte aquí. Alt Cunningham. ¿Alt? ¿Qué está pasando? Hablaremos aquí. Tranqui, deja que me ocupe yo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo veo, pero ¿por qué? ¿Y por qué coño? Tú creaste el almicida. Tú le diste a Arasaka una puta superarma que nos ha roto a mí. La culpa de tu muerte. ¡Hostia, Alt! ¡Fui por ti! De verdad me va... No lo es. La Alt Cunningham. Tú deberías saberlo mejor. Tu muerte no fue. ¿Cómo he visto? Lo que viste fue su punto de vista subjetivo. En nada así. Si no... Usa. Ah, vaya. Y ser una zorra sin... No sé. No sabía muy bien qué esperar de un encuentro. ¿Y eso en qué me... No empeoré. Vale. El lobillo tiene... No te puedo. ¿No puedes o no? No puedo. Para. Interesante. Bri. Los hijos de... ¿Por qué no me su... Vale. ¿Y qué hay de... Si pude. Bien. Eso ya es. Allí soy... Una especie de... Primera vuelta. Es un... 804. Madre del amor hermoso. 804, tío. Tu conciencia. Tus engramas ne... El re... El alma. Hostia, ¿no? V... Todo. Vale. Pero ¿cómo llegaréis a Mikoshi? He creado... Eran críos de la red. Nosotros vamos... Romperemos una... John. Creo que este fa... No. Sí, hay acuerdo. Cuando esté listo... Esta es la dirección de una BBS. Es un canal seguro de comunicación. Los hijos del... Te dejarán. Tú consigues sobrevivir. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.